¡PEDRO! Se están cantando feliz cumpleaños. Se les ha puesto el coche hacia adelante. Y ahí está nuestro Pedro Almodóvar, que está encantado. Vamos a ver, a ver, que se quiten esos señores. Y tenemos una imagen perfecta de Pedro firmando esos autógrafos a la gente que le lleva esperando, llevan esperándole, chicos, más de una hora. A ver si ahora... Aquí hay un gentío que no os podéis imaginar. ¿Le estáis viendo bien? Sí, sí, sí. Pues ahí está, firmando autógrafos. La gente lleva más de una hora y media esperando al segundo premio de Nostro. Pedro Almodóvar, que como os decía, va a aprovechar, va a aprovechar para presentar su película, La Habitación. Y como veis, le están cantando la gente que... Hazle un planito también a la gente que tengo aquí alrededor, que le están cantando. No conseguimos escuchar cantar. ¡Cumpleaños feliz! Chicos, está lleno. A ver, vamos otra vez a ver si Pedro nos ve. Téganle una voz, téganle una voz, Vicente. Y se puede acercar. Vamos a hacer una cosa que no nos deja. ¡Pedro! ¡Que te mira! ¡Pedro! ¡Ven para acá! A ver si no nos acerca y le felicitamos por su cumpleaños. No, no llevo camiseta. ¡Venga, a ver, a ver, a ver! ¡Ay, se va para otro lado! Se lo llevan. Vamos a ver. No, yo le voy a llamar, me voy a desgañitar. ¡Venga! Y ojalá se acerque a los nitros de Castilla y la Mancha Media. Y le felicitamos como se merece. Desde luego que sí. Con dos besos mancheguzos de los que nosotros sabemos dar. Dile a este del gorro que se quite. Bueno, la del gorro, quítale el gorro, esa mujer, si me llueve. Yo creo que se va a acercar. Vamos a esperar. El gorro, Vicente. Escúchame, nos está respetando y no está lloviendo. Que anuncian. Claro, porque ha llegado el modo de ya salió el sol. Voy a meterle un grito así al estilo Penélope Cruz. A ver si se nos acercan los nitros de Castilla y la Mancha. Y simplemente le decimos, Pedro, feliz cumpleaños. No queremos decirle nada más. Con esto nos vale. A ver. Baila del gorro, quítale el gorro. Los podéis imaginar, Alfonso. No os podéis imaginar, Juli. La cantidad de fans que hay en este momento recibiendo. Oye, Vicente, ¿te has encontrado con algún castellano manchego que estaba por allí? Perdona. ¿Algún castellano manchego? Yo no he tenido tiempo de buscar a ningún castellano manchego. Pero seguro que están allí. Date cuenta que los dos manchegos más internacionales están aquí. Que son Agustín y Pedro Almodóvar. Exactamente. Y de verdad tenemos que intentar... Voy a meter un grito, esperar, y que no se rompan absolutamente nada. ¡Pedro! Sigue, 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 Vicente. Ya me ha visto alguien. Le he metido un grito que ni Penélope Cruz. Ya está fichado. A ver, ahora voy a llamar al que le lleva a la prensa. Venga, llámale, llámale. ¡Gorka! 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 ¡Directo! A ver, Gorka. ¡Gorka en directo! ¡Gorka! ¡Venga, Castilla, la mancha! Estamos en directo. ¡Ven, por favor! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro, por favor! ¡Pedro! ¡Ay, Vicente, bravo! ¡Ay, se lo lleva! ¿Quién ha visto? ¡Dile que estoy aquí! ¡Dile que estoy aquí! Bueno, nada. Se lo lleva a la prensa. Y hay, Gorka, la que me acaban de hacer, se la lleva para el otro lado. ¡Ay, Gorka no la ha liado, eh, Gorka! Muy buen trabajo. Es que hay mucha gente. No, pero ahora Gorka va a venir a darnos explicaciones. Gorka, con que le digas que estoy aquí, viene. Y te doy el mejor plano de la televisión a ti. Exactamente. Gorka, te lo aseguro, Gorka. Me estoy quedando sin voz. Voy a meterle otro bocinazo a Pedro, como Penélope Cruz. Y ahora a pasar los coches. Pero no tienen otro momento de abrir la barra. ¡Madre mía con la barrera! Pero claro, estaban organizando. ¡Sáltate la barrera! ¡Haz como hizo Chávez! Vamos a ir a por el grito. ¡Venga! ¡Una! ¡No puedes ser una carrera! Llamamos a Pedro para que venga. ¡Pedro! ¡Una, dos y tres! ¡Pedro! Ustedes desde sus casas, llámelo también. Vamos a decirle, Pedro, feliz cumpleaños. ¡Venga! ¡Una, dos y tres! ¡Pedro! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te desean tus amigos de partidista! ¡Pedro! Habla como Penélope Cruz. ¡Gorka le va a avisar! ¡Nuestro amigo Gorka le va a avisar! ¡Viva Gorka! ¡Pedro! ¡Venga! ¡Dándole la vuelta! ¡Solo, solo feliz cumpleaños! ¡Solo! ¡Solo! ¡Hombre, por favor! ¡Hombre, qué cantimía la señora! ¡No, pero a ver, yo entiendo también que se debe a, claro, se debe a su público, se debe a los fans. Ahora, ¿qué dice Gorka? ¿Es Gorka? Bueno, pues ahí le tenemos. ¡Venga, Gorka! A ver, si es que sabe lo que pasa, que no nos ve. Y como no nos ve, que va con sus gafas, pues yo no se puede acercar. La verdad es que también hay tanto ruido alrededor de Pedro que es normal que no nos haga ni caso. Porque le boceamos nosotros, pero también le están boceando desde un lado, le están boceando desde la otra. Y luego también... Vicente, escúchame, que tenemos que decir que, bueno, hoy igual Pedro nos acerca, que hay mucho revuelo, pero que mañana le vas a entrevistar y le vamos a ver en Castilla-La Mancha Media esa entrevista que le vas a hacer. Entrevista para nosotros. Tenemos una entrevista con Pedro Almodóvar que veremos aquí en el estando contigo y también en toda Castilla-La Mancha Media. Recibe a los micros de nuestra cadena y nos va a contestar amablemente a todas las preguntas que le hagamos. Esto es un poco atropello lo que le hemos hecho hoy, porque aquí normalmente no hacen declaraciones y está totalmente prohibido. ¿Que no está dejando de firmar? No, 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 escúchame, se está dando un baño de multitudes. Totalmente. Se está dando un baño de multitudes. ¿Y Gorka, Gorka qué dice? Ah, sí que... Gorka no dice nada. Gorka no dice nada. Gorka ya se ha metido, porque creo que Gorka en este momento está superado. Porque sabe que le va a caer una de mi parte en cuanto salgamos de aquí. Prepárate, Gorka, que te emparejamos nosotros también, ¿eh? Bueno, yo tengo la esperanza... Prepárate, Gorka, que ya sabes cómo somos los amantes. Escucha, Vicente, yo tengo la esperanza de que se va a acercar, ¿eh? Tengo la esperanza de que se va a acercar. O no la tenéis chicas, vosotros. Yo también tengo la esperanza de que se va a acercar. A ver, es un día... Yo le voy a meter otro gris. Yo le voy a meter otro gris. Pero tira, Gorka, que es un segundo, que no lo vamos a entretener. ¿Quién está esto? ¿Quién está esto? Yo lo que quiero es la entrevista de mañana, que es exclusiva. Pero si se le va a entrevistar a un chico... Es verdad, y ese muchacho, ¿por qué la entrevista? ¿No la ha quitado? Hombre, porque será del festival. No, claro, del festival. Los de ese programa lo que han hecho es entregarle una botella de cava. Pero claro, se me ha olvidado el espumoso de la región. Eso digo yo. ¿Cómo se hubiera venido con el espumoso de la región? Tenemos que haber llevado una cesta o algo, Vicente. Pero se me ha olvidado el espumoso, así que tenemos que haber venido, claro, de mazapán. Claro, ya con todos los productos gastronómicos nuestros, estrella. Para entregársela en directo. No he caído, no he caído. Bueno, no pasa nada, Vicente. Pero claro, como he llegado aquí tan tiempo. Oye, que mañana vamos a ver... Es que también ellos están más cerca. Están ahí cerca. Claro. No pasa nada. Es muy difícil el trabajo. Es que, aunque parezca que está cerca, está lejos. Está muy lejos. Es que, aunque parezca que está cerca, está lejos. Y también os digo una cosa, Pedro pocas veces firma tantos autógrafos como está firmando en este momento, ¿eh? Yo creo que está feliz. Está pegando un auténtico baño de multitudes. Está feliz. Está feliz, ya te digo, es su cumpleaños, la entregan el premio de Donosti. Y encima presenta su película, que viene con el león de oro debajo del brazo. ¿Qué más quieres? Es que esta semana le está saliendo redonda. Le está saliendo redonda a Pedro Almodovar. Yo confío en que después vamos nosotros. Pero nada, no voy a vocear más porque veo que me quedo sin voz. Es que está súper lejos. Así que, porca no nos hace... Y vamos a ver si la está esperando en la escalinata, la está esperando el director del festival, José Luis Rebordinos. Pero vamos, que Pedro se resiste a subir y a meterse en el hotel. Sí, no te creas que nos da tiempo el remolón, ¿eh? Pero vamos, yo creo que en este momento está encantado con este recibimiento. Y no se merece menos el director Manchego, que es el segundo premio de Donosti de la 72 edición del Festival de Cine de San Sebastián. Gracias.